Torres deja para Zeppellini, vino para el Canario, de taco para Torres, está, lo tiene, está, gol, gol, gol de Peñarol, Facundo, Torres, una jugada deliciosa, exquisita, entre Torres y el Canario, la devolución del Canario, una cucharada enorme de dulce de leche de taco, lo dejó de cara el gol, Torres se metió en diagonal, pasó caminando frente a Gurusiaga, y tocó sin arquero, para decretar la apertura en el partido a los 40 minutos, si el VAR lo permite, dirán las cosas que Peñarol, con gol de Torres, gana 1 a 0, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Tremenda jugada, que tiene además varios jugadores que participan, Canovio, Gio, Zeppellini, el Canario y Torres para la definición, realmente fue una jugada extraordinaria la que armaron los jugadores de Peñarol, eh. No, no, no hay otra, no, no hay otra. Es muy bueno, el pase del Canario, el de Cepellini al Canario, y el del Canario a Torres, son dos pases formidables, y después, bueno, cómo entra Torres para ganar esa pelota, y terminar definiendo, y dejar parados, porque se quedan parados los jugadores de Torque, porque no encuentran la forma de detenerlo. De detenerlo. Estaba para Peñarol, era Peñarol el que estaba dominando el partido, le faltaba la prolijidad final, la consiguió. Lo metió Torres, pero lo hizo el Canario, Álvarez Martínez, de lujo, el taco, para que el 10 de Peñarol ponga el 1 a 0, y los hinchas de Torque se preguntan, ¿a dónde fue Gurusiaga? A prepo digo, porque va, forcejea, 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 y termina ganando, ¿no? Va a pegarle a la pelota desde la izquierda, Trindade, dos en la barrera, un poco más atrás, le está diciendo el árbitro de la barrera, un poco más atrás, y ojo las manos, la barrera queda apenas dentro del área, Gurusiaga se para un poquito más adelante de la línea del arco, no en el medio, un poquito recostado sobre el segundo palo. Ese primer palo abajo. Es tentador, muy tentador, Trindade de Riojo, mira, veremos si levanta el centro, o le pega el arco, va a venir la orden del árbitro, arrancó Trindade, ¡el centro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol, Torre, Facundo Torre, fue a buscar el centro de Trindade desde la izquierda, y tocó la pelota de zurda abajo a la izquierda de Gurusiaga, para poner el segundo para Peñarol, minuto diez, segundo tiempo, con dos de Torre, Peñarol dos, Torque cero. ¡Gol de Peñarol, trece a cero! Si no lo sentís, no lo entendés. Otra vez Torre, ¿no? Me estábamos diciendo hace un rato, es uno de los mejores partidos después de unos cuantos en los que no andaba, por lo menos tan bien como sabemos que puede andar. Hoy se ha despachado un partidazo, me equivoco, pero además, el centro viene del sombrero que le hace, ¿está? O sea, él genera la espalda, o que le hacen la espalda, y él mismo va a buscar ese centro para hacer el gol. Un gran partido de Torres, un gran partido de Peñarol, ofensivamente, está dominando totalmente a Torque. Y beso al escudo de Facundo Torres, que abrió los brazos, se abrazó con sus compañeros, le ganó la posición en el área, piz y kilo, con el segundo para Peñarol. Habrán pasos que ya estamos acá, dice este cuadrazo, como paso de los toros, y su nueva eslata. ¡Ay, la perdió con Gargano! Y viene el tercero, mano a mano, va Gargano, amagó, se la dio el canario, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! El capitán la pelió él, toda él, toda la pelió él. Y tiene tanta capacidad, no solo para ver el juego, sino para leer lo que sucede, hasta con su compañero, que lo tuvo para hacer. Lo esperó, lo esperó, y se la dio al canario, como diciendo, dale, Botija, no te preocupes, hacelo vos. 3 a 0 Peñarol, un partido de Gargano también impresionante. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. O sea, es que yo, antes del gol, en un momento determinante estaba diciendo, para mí que este es un clon de Gargano, que hay dos Garganos. Uno, uno lo perdió, pero uno en el segundo. Porque con la edad que tiene, con las lesiones que ha tenido, lo que corre, lo que sigue corriendo. Y ahí, bueno, está, ¿no? Fue a la presión, se terminó. No sé si hay falta, no sé si el VAR estará revisando si hay falta de Gargano. Pero bueno, se termina llevando la pelota, y lo deja solo al canario para que haga algo. Es como decís, él podía haber hecho el gol. Si estaba, enfrentaba solo. No, claro, ahora están mostrando la retiración, se cayó. Si está enfrentando solo, abría para la derecha la pelota, y pateaba y era gol. Se la dio al canario para que lo hiciera él. Y lo grita Agustín Álvarez Martínez, pero le reconoce el mérito al Mota Gargano. Lo señala, es tuyo, Mota, es tuyo. Golea Peñarol en el campeón del siglo desde la tribuna. Baja el Mota, Mota. Y va a levantar desde la derecha. Trindade manda al centro, le queda Ventancur en el área. La juega a un costado para Trindade. Trindade engancha. De zurda tira el centro, segundo palo. La sacan de cabeza. La pelota que devuelve Piziquilo. La va jugando por el sector central y va de contra Torque. Pelota larga para Axel. Corre por izquierda, lo sale a buscar el mono Pereira. Se frena. Trata de meter al medio. Rebotó la pelota. La tiene ahora Ceballos. Ceballos por un costado. Levanta en el centro. La sacaron a media, le quedó a Piziquilo. Piziquilo atrás. Toca para Brun. Tiró. Gol. Gol. Gol de Torque Brun. Y al final alguien pateó al arco. Clavó la pelota contra el vertical derecho. Un gran remate del Capitán Ciudadano. Para descontar y maquillar el resultado. Peñarol 3. Torque 1. 43 para 44 Brun. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Una jugada que empezó de contragolpe. Que lo agarró mal parado a Peñarol. Y que termina con un remate de Brun. Que es el corazón de este cuadro, ¿no? Que es el que empuja. Es el que pelea. Es el que grita. Es como que sí. Que es el que lo... No sé qué está pasando. Me tranqué porque están hablando de algo. Como si estuvieran observando el bar. En fin. Simplemente un mérito para Brun. Y que ni lo grita Álvaro Brun. Sino que se lo dedica a alguien que está en la tribuna. Del campeón del siglo. El 17 de Montevideo City Torque. Descuenta y pone el 1-3. Y le dice a sus compañeros. Vamos muchachos.